Con este contrato de exportación no tradicional que tenemos nosotros, no nos deja tener un proyecto de vida, ya que los contratos son de mes y medio y de repente uno no puede proyectarse porque uno no sabe si al otro mes no van a contratar. Desde el 2010 hasta hoy día que sigo trabajando, el contrato es de un mes, 15 días. La empresa hace abuso de esa ley para agarrar, una vez que termina supuestamente tu contrato, despide al que quiere. Cuando la persona se sindicaliza o la empresa se entera de que quiere sindicalizarse, lo despide. Yo soy madre soltera, tengo que ver por mi hijo, entonces me afecta porque quién sabe si de aquí dentro de un mes ya no me renuevan el contrato, entonces cómo me quedo. Eso también afecta, tenemos que pagar alquiler, educación y eso afecta a nosotros. Yo soy madre soltera, tengo que pagar alquiler, educación y eso afecta a nosotros.